Hola, buenos días, soy Iván Minatinoco, coordinador de Baletudo DVD, Ben y Estena Tenseminzi. Y nada, acabamos de realizar la segunda, ahora mismo la segunda edición del festival. Estamos, bueno, el año pasado fue la primera, hemos tenido este año ayer un gran éxito en la sala de cine. Tuvimos más de 500 personas que estuvieron en los cines, con una gran participación, con 51 cortometrajes, con 19 cortometrajes a concurso y el resto, bueno, pues hemos tenido el jurado, que ha sido un jurado este año de lujo, que han elegido, bueno, pues los dos ganadores y ahora mismo el festival continuará en la red y en Facebook con el premio del público, digamos, a los 51 cortos ya establecidos. Esto es, hombre, comparadas con el año pasado, la verdad es que se va viendo como la gente le va cogiendo cariño y va arriesgando mucho. Lo que sí que hemos notado ha sido que toman mucho riesgo y que no se cortan. Y eso es algo muy bonito, muy fresco dentro del panorama audiovisual, porque ves que la gente está apostando por historias arriesgadas, no solo bastan convencionales, sino que hay una gran variedad que también obedece a la gran variedad de público que tenemos, que es de todas las edades. Un poco de todo, hemos tenido desde cine a ficción, hemos tenido animación, hemos tenido fantasía, cuentos, hemos tenido también temática social. Claro, lo bueno de Vale Tú o Dividí es justamente el nombre, es decir, donde vale todo y tenemos un montón de géneros que obedecen, pues bueno, a los gustos de los propios concursantes. Lo que sí nos hemos encontrado, porque claro, una de las claves máximas del maratón Vale Tú o Dividí es que tienes que estar aquí en Valladolid para poder estrenar en el corto y verlo en pantalla grande. Entonces, todos los que han venido y se han registrado, se les ha proyectado el cortometraje y entran a concurso. Entonces, claro, dentro de esa selección, lo que nosotros hemos podido proyectar han sido los temas que a ellos les preocupan, que lo que se ve es una gran variedad, digamos, de temas que tocan desde el 15M, tuvimos un pequeño documental, hasta lo que hemos comentado antes, animación, fantasía, thriller, humor negro, ovnis y cine a ficción, hemos tenido de todo. La elección que viene es que tienes que venir a Valladolid y para que entres en concurso tienes que registrarte para ver tu cortometraje en pantalla grande. Por si alguno, digamos, con algo que pueda dañar un poquito la sensibilidad de algunos espectadores, pero la temática es completamente abierta. No hacemos ningún filtro, sino que el único filtro es que tienes que registrarte en Seminci para venir y verlo y luego el jurado es el que elige. Pues mira, hemos tenido, de hecho eso nos ha alegrado mucho, porque hemos tenido varios concursantes del año pasado que han vuelto a concursar este año. Entonces se ha visto, bueno, el año pasado también teníamos escuelas de cine, este año lo que hemos visto es más jóvenes que no venían de ninguna escuela, sino que venían más de grupos de jóvenes que se han asociado para echarse un cable entre ellos y hacer cortometrajes. Hemos tenido pues uno de los ganadores que ha hecho un cortometraje también para presentar este año el maratón y también una de las ganadoras del año pasado ha presentado este año cortometrajes, es decir, que parte de los que el año pasado ya presentaron, que ya son los siglos, también hemos tenido un compañero que ha presentado este año otro corto de stop motion y el año pasado tenía otro, es decir, que los cortometrajes de stop motion con todo el trabajo que tienen, es decir, que sí que estamos viendo ya caras conocidas desde el año pasado, nuestra segunda edición, pero ya hemos podido saludar a otras personas que el año pasado aquí que concursaron y también de los que asistieron. Una de las ganadoras ha sido también una mujer que dirigía a ella, bueno dirigía y lo hacía todo, es decir, es un cortometraje que se llama Tres Minutos y lo dirige, lo produce, lo ilumina, lo monta, o sea que sí que estamos viendo que evidentemente empieza a ser más plural, porque aquí la iniciativa es de cada uno, es decir, son personas que les gusta el cine, que les gusta el audiovisual y que cogen la iniciativa y se ponen a hacer cosas, y entonces en eso sí que estamos viendo, claro, que hay de todo, y lo bueno es, mira, pues el jurado ha elegido este año, pues una de las ganadoras. Me imagino, bueno, nosotros claro, hemos estado más siguiendo, pero me imagino que sí que se presentarán en otros festivales, vamos, tampoco lo hemos tenido un seguimiento, porque lo que sí que tiene el Ballet2o DVD y esténate en Seminci es que durante el año continúa el concurso online, donde, como decíamos, los que pueden entrar a concurso con el jurado durante este maratón, son los que se registran en Seminci y vienen a ver el corto en pantalla grande, pero el resto del año, todos los que se han presentado, es decir, los 51 que se han presentado, optan al premio del público que tiene lugar en Internet. Fuerte para Santander, aquí estamos en Valladolid, que esperemos que haya un intercambio entre nosotros, que hayan cortometrajistas, va y soletanos que vayan para allá, de Santander aquí, y que sobre todo, pues que hagamos cine y que continuamos rodando películas y cortometrajes. Gracias.